Como venimos marcar con lo máximo posible, el corazón de Andrea, sangre a mayor velocidad. Esta es aplicada en el anadilí de San Lorenzo, donde uno puede convertirse en piloto con una única condición. En el vehículo, Tamara es la única mujer sobre el asfalto, dispuesta a probar su máquina, identificando que esto es sólo para hombres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.